Buenos días mi gente, aquí nos encontramos en el restaurante de la Tripulia del Compay, acá en el municipio de Atillo, miren para que vean una antigua cocina, el hollín, que brutal, muchos artefactos de los años 40, 50, 60, 70, 80 y 90, miren que super duper brutal, miren una antigua lavadora, eso de arriba pues era como la secadora, era lo que exprimía la ropa, verdad, que super duper brutal, nada, vamos a ir por aquí para que vean más envases, más artefactos, miren que brutal, un antiguo cuadro y un cuadro, verdad, de lo que era el proceso, verdad, de la caña, acá la banderita, más antiguos cuadros, nada, vamos para afuera, para enseñarles pues la barraca, verdad, una barraca donde la gente pues se refugiaba, de lo que era un huracán, una tormenta, verdad, miren que super duper brutal, como era eso, verdad, ahí pues miren, la gente se protegía, de la tempestad, que super duper brutal, nada, vamos a ir ahora para el museo, ahí ya está el panamillo, verdad, estamos esperando una trituria con piña colada, para probarla, este, miren eso, que super duper brutal, un artefacto, si usted sabe los comentarios, por favor, comenten, porque no tengo idea cuál es, miren, una letrina, vamos a ver lo que es la letrina, vamos a abrir esto aquí, este es el segurito, miren, vamos a ver, vamos a ver, ah, esto es un baño como que de aguaje, pero una letrina, mi gente, las de verdad, pues tenía un clase boquete, ahí abajo, un boquete, nada, miren, para que vean, verdad, como se vestían en los tiempos de antes, miren que super duper brutal, nada, vamos para el museo, ahora, ahora, para que ustedes vean, pues, las antiguas cámaras que se utilizaban, verdad, ahí pueden haber Polaroid, Fujifilm, Kodak, muchas cámaras de los tiempos de antes, este, y miren eso, miren que brutal, muchos, muchos artefactos, que se utilizaban en los años de atrás, miren eso, miren, una nevera de pexicola, yo creo que tiene que ser de aluminio, déjame ver, hacho, sí, es de aluminio, pero que super duper brutal, mi gente, miren esto, wow, ahora ya no se consiguen las neveras así, nada, miren, una antigua bomba de gasolina, así eran las de antes, mi gente, que brutal, eso es una réplica, nada, vamos a ir por aquí, antiguo, verdad, música de José José, disco de José José, nada, miren, les voy a mostrar a ustedes ahora, pues, lo que era el mosquitero, verdad, esto se utilizaba para que, pues, proteger a las personas, verdad, de los mosquitos, ellos no entraban, verdad, porque es una tela bien finita, que no entraban los mosquitos, miren, un teléfono, todo, usted tiene iPhone, Samsung, miren, mi gente, con eso, así, con esto, así era que se llama, miren, 7, 8, 7, y uno sigue por ahí, está, marcando números así, está brutal, mi gente, nada, los voy a llevar a ustedes ahora, vamos a ver este periódico que hay aquí, el nacionalista de Puerto Rico, versión 3, se proclama la república, wow, que brutal, déjame chequear rapidito a ver el año, no dice, me imagino que esto tiene que ser también una réplica, de como eran los periódicos de antes, favor de no tocar, no dejar a los niños, solo dentro del museo, wow, miren eso, clavos antiguos, y, verdad, los pestillitos de antes, que brutal, y nada, mi gente, miren, así, más o menos, era un colmadito, verdad, en los tiempos de antes, esto es para que usted no mantenga una idea de como eran, miren, una despulpadora de café, que les voy a llevar a ustedes ahora, más o menos, por lo que yo creo, por la lógica, verdad, por lo que yo creo, como era, más o menos, que era lo que hacía la despulpadora, me imagino que usted tiraba en vez los granos por ahí, y esto, pues, lo despellejaba, verdad, lo limpiaba, y dejaba el grano, pues, ya pelado, y ya después usted lo dejaba el sol y usaba eso de allá arriba, unas moledoras de esas para convertirlo en harina, miren que brutal, miren, otra más allí, y usted ponía los granos ahí y los molía, miren, otra neverita más, eso es de Coca-Cola, pero tiene que ser también de metal, de aluminio, nada, mi gente, esto aquí está súper, súper, brutal, acá en las tripulias del Compagui, en Atillo, miren, más artefactos, miren, una grasa de los tiempos de antes, yo creo que es un refresco, no sé, y miren, más artefactos, más teléfonos antiguos, radios, etc., miren, qué brutal, un Nintendo, el primero, oh, my God, nosotros teníamos eso y jugábamos, que matábamos a los patitos, con la pistolita, nada, mi gente, los quiero mucho y gracias por ver este video.